¿La marcha de antorchas? ¿Por qué razón? Bueno, esto salió del plenario, el descontento de la docencia sanjuanina y bueno, que algo, digamos, queríamos manifestar ese descontento. Hubieron muchísimas mociones, algunos docentes, algunos delegados escolares traían paro, otros paro y movilización, otros hasta una carpa que colocáramos en el centro cívico y la marcha. Nosotros somos muy democráticos, todo se va a votación y por supuesto, bueno, salió que marcha. Esta marcha la vamos a hacer en contraturno, es decir, que los chicos no van a estar sin clase. Es a las 20 horas, partimos en la casa de la natal de Sarmiento, ahí nos vamos a concentrar y bueno, vamos a ver si nos quedamos concentrados ahí o si marchamos hasta la plaza 25 de mayo. Sin ningún color político, sin ninguna bandera y también hasta sin ninguna bandera gremial, nada que diga UDAP, SADOP, UDA, sino la única bandera que tenemos, la única bandera que vamos a tener es la docencia sanjuanina. La última propuesta que nos dio el gobierno la habían rechazado y ahora, ¿esperan que la próxima propuesta sea mejor que la anterior? Se rechazó, pero también el descontento está, es que nos llaman muy cerca de la liquidación. Recordemos que ahora nosotros tenemos un nuevo gremialismo, donde siempre preguntamos a la docencia sanjuanina qué es lo que opina. Entonces, bueno, al ser tan cerca de la liquidación, no podemos volver con una contrapropuesta o con la respuesta. Entonces, lo que se ha pedido es que, por favor, las paritarias sean del 1 al 5, justamente para hablar con nuestras bases. Para solicitar este salario digno, que está rondando los índices de la indigencia y estamos por debajo de la línea de pobreza, que aunque se crea que no, hoy una canasta básica alimentaria sería de 1.300.000. Si bien el salario a nivel nacional lo ha constituido en 1.875.000 pesos, pero la canasta real es 1.300.000 pesos para que una familia realmente pueda vivir en condiciones dignas. ¿Y está lejos de eso? Estamos lejos, pero sobre todo estamos lejos en esta arbitrariedad que hemos estado sufriendo últimamente los docentes en liquidar nuestros salarios sin llevarnos a continuar con esta reunión paritaria que debió darse el 12 de julio, no se dio, y argumentando que no hay tiempo, pero después que sí tenemos tiempo de discutir todos los días. Lo importante es acordar, lo importante es sentarse a negociar y acortar estos tramos que nos ofrecían porque realmente se hace extenso ese 16% en cuotas cuando hoy los impuestos vienen a un 400% del gas y no es en cuotas, es al otro mes.